¿Por qué, Señor? Todo lo que me das, tu amor y bondad, hoy disfruto, Señor. Dime, Señor, ¿qué precio pagué para tener tu amor? Si no hay precio, Señor, sálvame, Cristo, Señor, que perezco, mi Cristo, sin ti nada soy. Ahora sé que yo te necesito, mi Cristo, dependo de ti. Dime, Señor, si tú crees que hay algo en mí que cambiar, hazlo pronto, Señor. Tal vez, Señor, yo podría contar alguien más de tu amor y llevarlo hacia ti. Y sálvame, Cristo, Señor, Señor, que perezco, mi Cristo, sin ti nada soy. Ahora sé que yo te necesito, bendito, mi Cristo, mi Cristo, dependo de ti. Amén. Cámara de Dios, Trabajo de Dios, y Aleluya, Amén. Gracias por ver el video.